Buenas tardes, es mi autobiografía. Cuando yo era niño, estaba siempre triste y mi padre me decía, mirándome y moviendo la cabeza, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pánico de adióces, pero me acompañaba la tristeza y el maestro ganó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron pantalones largos, la tristeza enseguida también cambió de pantalones y mis amigos dijeron, no sirves para nada. En la calle, en las aulas, odiando a la injusticia, me perseguía siempre la triste cantinela. No sirves para nada. De tristeza en tristeza, caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que me amaba, me dijo, me dijo y con tono, pero con tono alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña preciosa, a la que a veces digo, también pero con mucha alegría, no sirves para nada. Bueno, rechallón, esto eran tres amigas que estaban sentadas en una cafetería charlando y le dice una a la otra, oye, ¿tu marido a qué se dedica? Y dice ella, hombre, el mío es tocólogo, y el otro, el tuyo, ¿qué es? Dice, el mío es meteorólogo. Y dice la tercera, pero qué suerte tienen algunas. Un árbol, y lo alto del árbol estaba posado un pavo. Absolutamente nada, sin hacer nada. Y un conejo que por allí pasaba, le dijo, me dejas sentarme a tu lado y estar como tú, sin hacer nada. Absolutamente nada. Claro, ¿cómo no? ¿Por qué? Y el conejo se tumbó a la sombra del árbol y allí descansó. Pero claro, en eso viene un zorro, que al verlo, saltó sobre el conejo, vamos, se lo zantó. Moraleja, si quieres estar sentado, sin hacer nada, absolutamente nada, hay de saber que tienes que estar arriba, pero muy arriba. En otros tiempos pasados de moda, ya muy paretos y antiguos, mucho moderno como ahora, también muchos había. Oh, ellas, ellos, los muy modernos, siempre iban a la moda. Y solo, solo eso se ponía. A la última había que ir, a la última. El último grito era, que sí, que no, que sí, que hoy se llevan los pelos pa' arriba, que mañana las patillas pa' abajo, que pasado mañana, pasado mañana, bigote, ya no, ya no. Que sí, ponte, que ahora, ahora mismito se lleva un clavo en la lengua, otro en la oreja, un tatuaje en el hombro, y los pantalones caídos, que sí, que sí, ponte, marca, rompe, basta, luce. Ojo, mucho cuidado, con el tiempo, hay modas que nos ridiculizan. Cuando me veo en el siglo pasado, con mis pantalones campana marcando paquete, una risa muy tonta se escapa de mí. ¡Ay! ¡Qué peripatético antiguo moderno tan actual! ¡Qué peripatético yo fui! ¡Nos mías fotos no me perdonan! Yo a ellas, no. Pues se jubilaba, y en la barriada, por donde se olvidaba el hacer el reparto de cartas, pues se había ido despidiendo ya de los vecinos, mañana es el último día que vengo, entonces todos pensaron, pues hay que hacerle algún obsequio, porque lleva tantos años trayéndonos las cartas, pues fue a llevar la carta a una de las casas, pues mira, te hemos comprado una bufanda del Atlético, el otro, pues mira, nosotros te vamos a regalar pues una colección de relojes antiguos que sabemos que te gustan, y por todas las casas donde iba, pues le tenían algunos sello preparado, una caja de dulces, y llevo a la última casa que había en aquella zona, y la dueña de la casa, una señora joven, de muy buen ver, estaba en la puerta, con un salto de cama negro transparente, y le dijo, ven para acá, le metió para adentro, cerró la puerta, se lo llevó a la habitación, se lo llevó a la cama, estuvo con él allí toda la noche, y el hombre pues al final ya se quedó dormido, y a la mañana siguiente cuando se despertó, le vino un olfato a un café recién hecho, se levantó, y le había preparado un desayuno píparo, un café, tostadas, y claro, el hombre se quedó, y cuando fue a tomar el café, debajo del platillo de la taza, vio que había un billete de 10 euros, y dijo, bueno, no sé, entiendo casi todo, pero lo de los 10 euros, dices que ayer con mi marido, estuve comentando, porque habíamos hablado con todos los vecinos, tenemos que hacer algo, porque este hombre se va, se jubila, y hay que despedirse, pues dale 10 euros y que le folle, el desayuno ha sido cosa mía. Había una vez una bruja en un bosque, que estaba enamorada del leñador del bosque, pero el leñador del bosque, pues no estaba interesado, así en principio, en la bruja, y entonces la bruja dijo que no, cogeó el caldero, le voy a hacer una pócima, que se va a caer enamorado de mí, he hecho 3 alas de murciélago ahumadas, 2 pelos de la luca de un mono, un baba de escarabajo, unas uñas de gato negras, y otros ingredientes que ya prefería mantener en secreto. Se lo dio a beber al leñador, y al leñador, pues claro, se lo bebió, pero no le gustó nada, y eso que no sabía los ingredientes que llevaba, y dijo la bruja que no, que todavía sigue sin caer enamorado de mí. Cogió otra vez el caldero, echó 2 litros de agua, unas cuantas patatas, zanahorias, medio kilo de costilla de cerdo, un petomillo, un poquito de aceite de oliva, y vamos, que olía todo el bosque, estupendamente, tanto que ya lo olió el leñador, sí, bueno, cuando la bruja le invitó, él fue encantado, hasta llevó una botellita de vino, y bueno, si cayó enamorado o no, pues, pues, pues no lo puedo yo decir a ciencia cierta, pero lo que sí que está claro, es que fue el inicio de una posible relación. El oso, la mona y el cerdo, ya le dije que los animales aptos. Un oso, con que la vida se ganaba una a la vez, la no muy bien aprendida, la danza ensayaba en sus pies. Queriendo hacer de persona, le preguntó a una mona, ¿qué tal? Era perita la mona y le dijo, muy mal. Poco favor me haces, dijo el oso. Es que mi paso no es garboso, no pronuncio comprimor. Estaba el cerdo delante y dijo, vale, vale, bien, va, bailarín más excelente, no se ha visto ni verá. Echó el oso al oír esto, sus cuentas allá entre sí, y con ademán modesto, hubo de pensar así. Cuando la mona me desaprobaba, llegué a dudar, pero ahora que el cerdo me aplaude, muy mal debo de bailar. Guarde para su decoro esta sentencia el autor. Si el sabio no aplaude, malo. Si el necio aplaude, peor. Gracias. Gracias. Él era un hombre de pocas palabras, pero de grandes ideas. Como era hombre de pocas palabras, no sabía cómo decirle a su mujer que lo suyo se había terminado, que lo suyo estaba muerto. Pero pensando y pensando se le ocurrió. Compró un ramo de flores y se lo regaló a su mujer el día de todos los santos. Expuse ante todo aquel que quiso escuchar que en realidad todo en el hombre es química. La emoción, la pasión, la tristeza, la nostalgia, el amor. Que no son más que reacciones de átomos y moléculas, sustancias, disolventes y disolutos, hormonas y feromonas. Lo expliqué, lo defendí y hasta discutí acaloradamente con el enfado producido por precisas mezclas de líquidos e impulsos eléctricos neuronales. Pero hoy mis moléculas reaccionan de un modo extraño. Las hormonas no provocan el efecto esperado y los disolventes no disuelven. Una de dos. O me he muerto o por fin me he enamorado. La pelota, la pelota atravesó la ventana que estaba ya rota en el desván y salió la niña de trece años que siempre estaba más o menos sola salió corriendo como pudo renqueando a buscar aquella pelota. En aquella niña que era la hija de los porteros le faltaba una pierna se la había partido o un tranvía y ahora llevaba una de palo por eso cada vez que tenía la oportunidad de poder ayudar a aquellos niños de su edad bajaba y les devolvía la pelota. Bajó al sótano estaba a oscuras y vi una sombra y entonces la niña le dijo hola hola mi niño ¿qué tal estás? Y cogió la pelota y subió como pudo para devolvérsela a sus amigos a sus compañeros. Y mientras tanto aquella rata indionda asquerosa y sucia y vieja que no era más que una rata no era un gato con la que le había confundido la niña de pronto pensó lo diferente que hubiera sido su vida si en lugar de una rata asquerosa a la que todo el mundo le daba asco le tiraban piedras perdijones que huían de ella y no había palabra dulce ¿qué diferente hubiera sido si hubiera sido un gato? y llegó todavía más lejos porque así somos de insaciables empezó a tejer fantasías y pensó qué bueno hubiera sido haber sido aquella niña con aquella pierna de palo pero a ella la fantasía no le dio para más porque era demasiado hermoso os manos en tejereta vio desde lo alto de la cuesta como aquellas dos personas aquella mujer a que el hombre se miraba y ella se sujetaba se dio la vuelta y se llevó caminando esa noche en casa del vino igual si de nuevo gran fiesta por encima creo que también una botella de vino y eso fue la verdad que fue el inicio de una relación para decir verdad que el señor que aquel día iba borracho y el vino a ser fueron 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 pero que muy tremendamente fui tremendamente infeliz ella todo el tiempo diría que yo que estuve viéndome que pude ver a este tipo alcohólico borracho de mierda cualquier día de estos te empujo para que te pille un coche o te desnúques al caer y ella yo es que me gustaría no volver a beber histérica mira no me amenaces que le ha menos pensado usar con la lima que tengo y cojo y te devuello aplausos 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 aplausos